Bueno, con la novedad de que ahora son sugerencias para aplicar y no obligatorio, la mayoría de los chicos no lo utiliza el barbijo, pero bueno, se reforzaron las medidas de higiene y ventilación. Por suerte los días acompañan para poder tener todas las aulas abiertas. Eso en cuanto a las medidas nuevas de higiene. Y después, bueno, el resto nosotros arrancamos de la misma manera, sin novedades en cuanto a arreglos del edificio, infraestructura, bueno, estamos igual que cuando nos fuimos. En ese sentido, se estaba pidiendo reparaciones en el sistema eléctrico, en los techos, ¿nada se arregló hasta el momento? No, hasta el momento nada. La asociación cooperadora está haciéndose cargo de pequeños arreglos y de cositas, con el poco dinero con el que cuentan, porque se tuvo que renovar la asociación cooperadora. Eso es un gasto, porque hay que pagar muchos trámites, se paga la contadora, se paga lo que es deudores morosos, o sea, son todas tasas que debe afrontar la cooperadora, entonces los ingresos que tiene, que no son muchos, ahora han sido utilizados para esto. En ese sentido, ¿cómo están trabajando con la copa de leche? Bueno, en estos momentos, en la copa de leche nunca se interrumpió, la cooperadora se renovó, si bien la mayoría de los miembros siguieron en la asociación, por suerte, es una comisión que trabaja muchísimo, entonces fue un poquito más ágil, pero bueno, faltan todavía algunos papeles, algunos trámites, entonces todavía no se pudo cobrar el segundo semestre de copa de leche, pero bueno, por eso se suspendió lo que es fruta o algún adicional. Se recortaron la compra de algunos productos. Pero bueno, lo básico se sigue suministrando al fiado. En cuanto a la situación de esto, la falta de reparaciones, ¿cómo se está arreglando la distribución de los espacios educativos? Seguimos con los mismos espacios, utilizamos las aulas que están, los chicos un poco apretados, porque una de las aulas, la más grande, está clausurada, así que, pero bueno, nos seguimos acomodando. ¿Y se sigue reclamando el ministerio? Sí, ahora estoy con mucho trámite administrativo, estos últimos días no hice reclamo, pero el mail, después lo único que hice es recibido, nada más. O sea, uno hace el mail del reclamo y recibido. Esa es la respuesta.